Si el día de hoy no gana o no saca un buen resultado el Deportes Tolima, no me van a dejar entrar nuevamente a esta hermosa ciudad y eso sí que va a doler. Señoras y señores, por segunda vez en menos de seis meses, les doy la bienvenida al Estadio Manuel Murillo Toro. Una nueva final, otra vez aquí en el Manuel Murillo Toro. Estas son las vistas desde donde vamos a estar. Ya vamos a subir, la gente como siempre portándose una maravilla, el señor Fifancisco. Buenas tardes. Que siempre nos recibe y fue el que me dio el sombrerito. El rabo, el gallo. Estoy, pero es quien dijo que fue la alegría con mi vestimenta. Y por acá arriba también se encuentra el señor Máster. Echenle ojo a esto. Ya me cambié la cachucha porque no me dejaba ver absolutamente nada, pero el ambiente sí está un poquito tenso. Básicamente no se permitía el ingreso, obviamente, hinchado visitante. Nosotros no somos hinchado visitante, pero igual no estamos vestidos del Tolima. Y claro, a Kevin y a mí sí nos han mirado mucho como estos no les parecen paisas, pero sí ha estado el ambiente un poquito. Hemos estado pegados a Fifancisco sin movernos para evitar cualquier inconveniente porque se han pasado varias veces a sacar infiltrados. Independientemente de eso, ojalá no nos vaya a pasar nada, podamos ver el partido. Como pueden ver, está lleno total. Nos va a tocar de pie, o sea, la gente está de pie acá. Y así nos va a tocar ver el partido. Así que esperemos que sea una buena reacción. No lo sé, octavo capítulo de Conociendo Estadio del Fútbol Colombiano. Ya conocimos Cali, Pereira y Bagué por segunda vez. Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Medellín. Una locura lo que ha pasado con YouTube. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este gran partido. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale vivo! ¡Sale gol! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale vivo! ¡Sale gol! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale vivo! ¡Sale gol! ¡Himnos, señoras y señores! Ya está a punto de arrancar la final. Vean tremida, salida del Tolima. La vez pasada también vine y fue una cosa hermosa. Y esta vez el aliento del hinchas se siente cada vez más. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Ahora sí señores! Ahí está el platico nacional, aquí está el deportes Tolima. ¡Si mete gol en Tolima lo veremos lejos! ¡Si mete gol nacional lo veremos acá al lado! La gran final del Futbol Colombiano otra vez iba aquí, vamos a ver qué es el día de hoy. Y arranca señores Y arranca el Tolima con todo Arrancaron, arrancaron Los que siguen los del Tolima Saben que tienen que hacer Ese revalor O que va nacional Rechiflas al señor Danovis Vanguero Que la cagó Y la gente se le da Minuto 12 del partido señores Y el señor Ibargüen Desbordó por su izquierda y se lesionó Otro extremo que es el eleccional de Puerto Solima En el primer partido fue plata Ahora Ibargüen vamos a ver si se logra recuperar O si no Otra baja sensible no solamente para la final Si no se lograenzola también para la Libertadores Uy Oye Oye Uy Oye Guay 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 Tipo Guay 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 ¡Gol! 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 Señores, Montel Tolima apenas al minuto, no sé, 16 del partido y la gente enloqueció. 1 a 0, minuto y 16 están a 1 y les faltan como 70 minutos. Vamos a ver qué pasa. ¡Gol! 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 Se lesionó otro. Dos jugadores se lesionó. El primero era nacional, parecía falta, pero se continuó la jugada. Sale corriendo el último y solo. Y va corriendo el último y solo y se botó al piso también. Pero es que no le pegaron. No, es que se cayó solo. Vean los dos drones. poca mezcla. Le pegó el empano. No se si era Jefferson nos que no se quesiñe pegó, pero su元ita le falta. Entonces, vamos a ver, pido libre para intentar acceder. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Oco! ¡Uy! 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 ¡Vaya! ¡Uy! 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 ¡Italcalota! Y lo que se acaba de salvar, lo que sacó Goya, era el gol de Nacional. ¡No es Pazuelto Liga! ¡No es Pazuelto Liga! ¡No es Pazuelto Liga, señores! ¡No es Pazuelto Liga! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Atajador! ¡Ay señoras y señores! ¡Donde Nacional! ¡Ah! ¡Fuera de lugar! 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 ¡Fuera ¿O cuesta? No lo sabemos. Y ahí está, señores, otro tiro libre para el Tolima. Otra jugada peligrosa. 87, en casi 88 minutos. Agentes en Lima. Tiro libre, Amarica para el Tolima. Tiro libre en el borde del área para Atlético Nacional. Minuto 88. Como si le faltara más suspenso a este partido, abre un tiro libre al final. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 3, 2, 5. Y atajador. Atajador de cuesta. Era gol que es Gido Moreno de tiro libre. Minuto 90, señores, tiro de esquina para Nacional. No se acaba el suspenso. ¿Cuánto? No vi. ¿Cuánto? ¿Dos? No, no vi. Ojo. Y la jugada no acaba. Señoras y señores, gol de Nacional al último minuto. Y esto pasó de la gloria al infierno total. La gente alienta, pero la situación es difícil para la hinchada local en este momento. 2 a 1, señores. Global 4 a 3 a favor de Nacional. Y no es cuando sabemos cuánto adicionó, cuánto adicionó. Ni vea cuánto adicionó. Vamos a ver. Este Nacional sigue celebrando. Me imagino que ya no van a ser 4, sino que van a ser, no sé, 5 o 6 que adicionarán sobre la marcha. Vamos a ver, señores. Se reanuda el partido, señores. Últimos por ahí 5 minutos, yo creo. 6. Todo arriba el Tolima. Ya no tiene nada que perder. O lo empata o pierde por más goles. Ya da igual, creo yo. Tiro libre para el Tolima. ¿Lo acabó? Lo acabó. Ah, lo acabó. Pensé que era adicional más. Señoras y señores, Atlético Nacional se corona campeón la decimoséptima estrella. La verdad estábamos acá hablando de cuánto iban a adicionar. Y el árbitro dijo, no, sabe que más bien acabamos esto. Señores, la gente aplaude. Es el sentimiento del hincha Tolimiente que sabe que jugaron bien, que vieron hasta el final. Pero no se le da la maldición de Ibagué. Continúa. Otro semestre, otro título perdido de local en liga. Algo está pasando con Ibagué, no sé. Algo pasará. Pero bueno, ese gol que no sé de quién fue Atlético Nacional le da el título al equipo de Erdoganaga. Y otra vez estuvimos acá presenciándolo. La gente empieza a salir, señores. Decepcionada, triste la situación. Y yo creo que aquí no me vuelven a dejar entrar a ese estadio, muchachos. Aquí ya no me vuelven a dejar entrar porque ya lo he venido dos veces. Y las dos veces ha quedado campeón el equipo visitante. Y así finaliza, señores, otro vlog de Camilo MD. Esta vez otra final. Entenderán que todos están acá serios y tampoco estaremos para estar gritando. Porque evidentemente la gente está bastante triste con lo que acaba de suceder. Pero creo que el Deportes Tolima viene demostrando que está haciendo las cosas bien. Y bueno, vamos a ver. En 15 días arranca el segundo semestre y el Tolima seguramente volverá a ser favorito. ¿Opiniones del partido por acá? No, el Tolima era mucho más equipo la noche de hoy y todo el semestre. Pero es feo. Las cosas del fútbol. Es feo, sí. El fútbol es el fútbol, ¿no? Por mucho que tú seas bueno, puedes tener un desdice en una esquina, tiro libre, tal, gol. Sí, es feo señalar a alguien, pero en este sí ya es muy obvio que Cataño la embarró. Sí, Cataño tuvo para ir de una vez el título y la embarró. Se lo comieron y hace la ropa. Decíamos ahí que... Pero no es intención, o sea, es que uno va al balón y el otro le gana la posición. Las cosas de fútbol, efectivamente, o sea, del cielo al infierno. Del gol que pudo haber dado el título a una expulsión. Que mató al equipo. Que Cataño se debe estar sin lo que dio. Pero felicitaciones, vean. Y aplausos. Aplausos al Deportes Tolima porque volvió a demostrar que sigue siendo un equipo. El mejor equipo de Colón. Que sigue siendo el mejor equipo. El único que vive en Libertadores. Y es el único que vive en Libertadores. Y ya, en dos, que mañana ya tienen que borrar chip y seguir. En medio de hora ya tienen que estar entrenando para el Flamengo. Mañana ya estarán entrenando para el partido contra Flamengo. Así que, señores, nos despedimos desde Ibague. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final. No olviden darle un bonito like. Suscribirse al canal. Y dejen acá en los comentarios qué otro estadio vamos a visitar en el segundo semestre con el señor Kevin. Uy, no sé. Yo creo que un clásico... Que vayan a Pasto, que no les dé miedo. Un clásico Pasto podría ser... Uno de Medellín podría ser bacano. Un clásico país. Pero no hemos vivido, pues sería bacano. Ya fuimos a Medellín, a Cali. Yo no iba a... Yo no iba a Pascual. América, Cali. Dejen ahí en los comentarios, señores, cuál va a ser el siguiente vlog. 3.000 likes y el segundo semestre el señor y yo, los mochileros del FPC. Y nos vemos en otro estadio. ¡Suscríbete al canal!